¡Hola Funkonianos! Bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy os traigo mis tres nuevas figuras de la película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Esta colección está compuesta por cuatro figuras, aunque realmente son tres, pero como veis aquí tengo un chase, pues faltaría la figura regular de Salazar. Yo compré la figura por internet con la esperanza de que Capitán Salazar me llegase chase y por suerte me llegó así, entonces ya no quise comprarme la figura normal porque realmente no me decía nada, la veía muy simple, entonces no la quise comprar porque realmente es igual, pero como veis aquí en la imagen, pues la cara de persona humana y esta me gustaba mucho más. Bueno, como ya sabréis es la quinta entrega de la saga de películas que salió el 25 de mayo de este año. Y nada, en esta película volvemos a ver como nuestro amigo Jack Sparrow se vuelve a meter en problemas, pero esta vez por algo que hizo hace mucho tiempo. No voy a contar mucho de la película, pero un poquito para que entréis en situación. Jack retiende una trampa al Capitán Salazar, dejándole atrapado en el Triángulo del Diablo junto a toda su tripulación. Y año después pues intenta vengarse a toda costa. Mi opinión sobre la película a mí me gustó, pero sí que es verdad que hay otras mejores, pero bueno ahí no voy a entrar porque a gusto los colores. Esta me parece bien, parece que esta es pasable, pero hay bastante, hay otras películas que están bastante mejor. Y bueno, vamos a empezar con las figuras. Empezaremos por Jack Sparrow. Estas las voy a poner aquí. Aquí está Jack. Antes de nada voy a enseñaros la caja que siempre se me olvida. Aquí tenemos la número 273, dedicada a la película Pirata del Caribe La Venganza de Salazar. Aquí tenemos una imagen de él. Y aquí lo que os decía, está compuesta por estas tres figuras. La cuarta sería el chase de de Salazar, que es el que tengo yo. Así que nada, está por aquí. ¿Y quién es Jack Sparrow? Pues de sobra conocido es el señor de la piratería del Caribe. Además es muy traicionero, le gusta mucho empinar el codo y logra sobrevivir usando su ingenio principalmente e intentando negociar, pero siempre embaucando a su enemigo. Ahora voy a enseñar la figura. Aquí tenemos al capitán con su sombrero. Aquí las trencitas que tiene en la barba, no en la perilla. Con la espada, el traje muy detallado. Muchas cositas pequeñas que están muy bien detalladas. El pelo muy chulo. Así como lo lleva él. Con alguna rasta, aquí una trenza. Aquí el lazo, el nudo del pañuelo que lleva abajo del sombrero. Y aquí, pues, el flequillito, con alguna de los adornos que lleva en el pelo. Los ojos los lleva, como él siempre lleva, como los ojos un poquito pintado, un poquito de sombra de ojos, pues aquí se lo han hecho. Aquí una de las cicatrices. Y está, está muy bien, la verdad. Los detalles que tiene en el traje están bastante, bastante chulos. Los anillos, también. Se ve aquí en la empuñadura de la espada. Y en general, muy bien de pintura. Una cosita tiene aquí, pero nada, significante. En pintura está bastante currado. El efecto de los ojos es muy chulo. Así que ahora lo dejamos aquí aparcado y vamos con el siguiente, con Will Turner. Bueno, por aquí. No os enseño la caja porque es exactamente igual al anterior, lo único que esto es la 275. Pues este es el fantasma de Will Turner. Aunque Will, este era un joven herrero, el cual al derrotar a David Jones en la tercera película, pues le toca hacerse cargo del holandés en rante. Y por eso lo vemos aquí con, como se puede enseñar de cerca, con este tipo de crustáceos o lo que sea, que no sé decir qué sería. Queda un poquito de asquete, la verdad. Pero bueno, así es como sale en la película. Y aquí lo vemos el turbante que lleva también él. El lazo aquí sigue abriendo, el pelo largo. Si os fijáis en el traje, que está también muy detallado, pues ahí es que los tiene por todos lados. Al vivir prácticamente bajo el mar, pues es lo que tiene. Está muy chulo también, la cara es así más simplona, lo que le hace diferente, pues estos detallitos. Y el traje, pues genial. La verdad es que está muy detallado, tan pequeñito y que tengo tanto detalle, pues es muy chulo. De pintura pues lo veo bastante bien. La verdad es que últimamente las figuras que estoy enseñando por aquí están muy, muy bien. No sé si es suerte o es que han mejorado mucho Funko, pero están, la verdad, que están muy bien. Y ahora, para que no se caiga, vamos con la última figura. Por aquí, Capitán Salazar. Y la caja por aquí. Lo mismo que las anteriores, exactamente igual. Cambiamos la ilustración, obviamente. Número 274 y que es la versión chip. Pues el Capitán Salazar es interpretado por Javier Bardem y este era un poderoso capitán de la Marina Real Española, el cual está decidido a acabar con todos los piratas. Sobre todo, pues en esta película va a degüello contra el Capitán Jack Sparrow. Y no os voy a que nos cuento cómo sale del triángulo. No os he querido decir nada. El utensilio lo lleva en el traje, en lo que quería decir antes. Aquí lo lleva, gracias a esta cosita. Pero no os chivo nada más, por si no lo habéis visto, aunque está a alturas. Y gracias a eso, pues el tío se escapa de donde estaba atrapado. Y bueno, pues esta figura tiene mucho detalle en la cara. Se ve aquí, pues es un pantalma y lo han mirado bastante bien. El traje tiene mucho detalle también. Un traje típico de la época de marinero español. Con la espada. Y viendo esta figura, pues ya no quería la otra, porque la otra me parece muy simple. El traje es igual, cambia la cabeza y ya está. Y esta, como tiene tanto detalle, pues me gustaba mucho más. Así que, la suerte que me llegó esta y pues nada, ya no me hice con la otra. Aquí no parece que tenga nada mal en pintura. Se ve bastante bien. Tiene aquí una marquita. Pero como tiene la cara así un poco destrozada, pues pasa desapercibida. Así que nada, estas son mis tres figuritas de la película. Voy a ponerlas a que den unas vueltecitas y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos de vuelta. Un pequeño repaso, aunque no las he puesto en orden. Empezamos por las 273, 274, 275, con la variante de que esta es la versión Chase, como veis en la pegatina, del Capitán Salazar. Y poco más tengo que deciros sobre las figuras. Para mí son muy chulas y aunque haya tardado en enseñarlas, quería enseñarlas porque... Pues por eso, porque me gustan mucho. Así que nada, si queréis dejarme algún comentario sobre la película. Yo, como os he dicho, a mí me gustó, aunque hay mejores de la saga, claro. Pero bueno, os leeré encantado y os contestaré, claro. Lo de siempre, que si no nos seguís en las redes sociales os invito a que lo hagáis. Si no estáis suscritos al canal, pues también que os suscribáis. Y si os ha gustado, pues que le deis a un like. Gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. Un saludo.